Del 3 al 6 de mayo los mayores de Albolote celebraron su vigésima cuarta semana cultural con un interesante calendario de actividades. Como es costumbre, el programa arrancó coincidiendo con el Día de la Cruz. Si bien, este año nuestros mayores no participaron en el certamen municipal de cruces organizado por el Ayuntamiento, principalmente por falta de apoyo económico, tal y como reconoció el presidente del colectivo, Andrés Aranda, quien se quejó del retraso en las subvenciones municipales para no participar en el concurso de este año. La semana cultural va bien, lo que pasa es que la Cruz no la hemos podido hacer porque no tenemos dinero. Como la del año pasado no la han pagado, pues no tenemos y este año la subvención que nos tenían que dar tampoco nos la han dado. No sé por qué, qué es lo que pasa al Ayuntamiento si no hay dinero o hay... Este contratiempo no fue sin embargo óvice para que se viviera un buen día de convivencia en las instalaciones del Club de Jubilados con las tradicionales habas y salaillas, tan típicas del Día de la Cruz, y que fue el pretexto ideal para dar el pistoletazo de salida a las actividades de esta Semana Cultural. Al día siguiente, el viernes, la tradicional comida con casi 250 comensales fue el plato fuerte del programa de actos. En sus declaraciones, la concejala de Bienestar Social, Toñi Guerrero, quien acompañó a los mayores en el almuerzo, expresó su apuesta por mantener esta Semana Cultural de los Mayores. Y añadió que en tiempos de crisis, como los actuales, han tratado de mantener las mismas actividades, aunque eso sí, gastando menos. Gastando menos dinero en las mismas actividades. ¿Cómo se hace eso? Aunque parezca difícil. Pidiendo colaboración a gente. Mañana tenemos una charla muy interesante que la va a ofrecer Esteban Aguilar, que es coordinador del programa Ante la Droga. Pues bueno, haciéndole un poco el compromiso de que viene, nos da la charla, no nos cobra nada. Y bueno, colaboraciones de la gente a esta empresa de catering. Pues lo mismo, un poquito tirándole un poquito con el regateo también, porque es la época en que estamos. Pero que yo apuesto por esta Semana Cultural, que haremos este equipo de gobierno manteniendo esta Semana Cultural. Un poquito más austero eso sí, pero bueno, intentamos no quitar ninguna de las actividades que conlleva. Y bueno, sorteándola como podemos. El sábado por la tarde, Esteban Aguilar, coordinador del programa municipal Ciudad Ante las Drogas, ofreció una charla a los miembros del club, en la que habló de envejecimiento activo. Una charla en la que participaron abiertamente un buen número de mayores del club, en su gran mayoría hombres. Luego, por la tarde-noche, tuvo lugar un concierto benéfico, con la participación primero del grupo de Rock Salem, y posteriormente de la banda municipal, y un grupo de voces blancas de alumnos de los colegios Abadía, Ave María y la Escuela de Música. La recaudación de la entrada fue para Cruz Roja, y su programa de atención a familias con menos recursos. La Fundación Carvajal colaboró con una importante aportación económica a esta causa solidaria. El programa de actividades se cerró el domingo, con una representación teatral a cargo de los actores Laura López y Juan Vinuesa. Tras esta Semana Cultural número 24, el Club de Jubilados de Albolote se prepara ahora para afrontar un proceso de elecciones a la presidencia, un proceso en el que se prevé una renovación importante de cargos, tal y como añadió el presidente del club. Hombre, debe de haber, la gente debe de colaborar y sentirse que ya nosotros no estamos para... Yo ya tengo 80 años, y yo ya no estoy para muchas cosas. Tiene que entrar gente más joven que colaboren y que tengan más actividades. Y que tiren más del carro. Exactamente.